Además de ser la heredera de una de las parejas más famosas de Hollywood, Willow Smith es una artista consagrada que ha construido su propio imperio. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo vive esta cantante? En este vídeo descubrirás cómo es la lujosa vida de Willow Smith. Carrera. Nacida en 2000 en Los Ángeles, California, Willow Cameron Smith, más conocida como Willow Smith, es una cantante y actriz estadounidense. Hija de los actores Willie Hada Pinkett Smith, su carrera como actriz comenzó en 2007 junto a su padre en la película Soy Leyenda, una producción que obtuvo un gran éxito comercial. Su carrera en la música comenzó en 2010 con el lanzamiento del sencillo Whip My Hair, que la convirtió en la artista más joven en firmar un contrato con el sello Ragnation del rapero Hi-Z. Desde entonces, Willow se ha dedicado a su carrera como cantante y ha publicado cinco álbumes de estudio, entre ellos Ardipithecus, The Primero y, más recientemente, Coping Mekensen. Willow también presenta el programa de entrevistas Red Tabletop junto a su madre y su abuela, y ejerce de modelo para grandes marcas. Y como es una artista tan dedicada en varias áreas, la heredera de Will Smith ya ha ganado mucha riqueza por sí sola. Propiedades en Malibú. Cuando se trata de invertir en un buen lugar para vivir, Willow Smith no escatima en lujos. Poco antes de cumplir 20 años, los medios de comunicación se hicieron eco de que la joven cantante había realizado su primera compra inmobiliaria a su nombre. Se trata de un lujoso refugio de casi 278 metros cuadrados en la ciudad de Malibú, que goza de una ubicación privilegiada a pocos minutos de la zona de playa. La residencia, de estilo moderno, se construyó en 2011 y cuenta con elementos de alta gama para que Willow viva con sofisticación, como paredes de cristal y suelos de roble francés. Hay una sala de estar limpia con ventanas del suelo al techo, que aportan mucha luz natural al interior y hacen que el ambiente sea aún más agradable. La cocina cuenta con amplias encimeras y está equipada con electrodomésticos de bajo consumo, integrando la zona de comedor con una mesa de cristal para reuniones familiares y también un mueble de madera para bebidas. También hay cuatro acogedores dormitorios en la residencia, así como cinco exquisitos cuartos de baño. La suite principal, por ejemplo, además de ser acogedora, tiene su propia chimenea y puertas que dan a un patio privado, así como un cuarto de baño privado con bañera con vistas al mar. En el exterior, la residencia está situada en una parcela de más de 1500 metros cuadrados, con mucho entorno encantador para que la artista disfrute, especialmente haciendo ejercicio a su gusto. También hay una terraza de madera para reuniones al aire libre, así como una zona de comedor con vistas panorámicas al océano pacífico. La propiedad también ha sido diseñada para ser un espacio sostenible, algo que preocupa mucho a Willow Smith. Y para convertirse en dueña de esta propiedad, ha tenido que gastarse una buena cantidad de dinero. Según informan algunas fuentes, la residencia se cotizó por primera vez por 3.500 millones de dólares. Sin embargo, Willow Smith consiguió un buen descuento y pagó 3.100 millones de dólares por la propiedad. Coches. A Willow Smith le gusta disfrutar de coches bonitos y posee algunos vehículos muy lujosos. Es dueña, por ejemplo, de un Toyota Mirai, un vehículo conocido por sus capacidades de cero emisiones, autonomía eléctrica y comodidad, que tiene un precio promedio de 50.000 dólares. Willow también ha sido fotografiada en el interior de un Jeep Wrangler, un gran coche 4x4 valorado en más de 50.000 dólares. Junto a su padre, se la ha visto en un Chevrolet Suburban, un todoterreno versátil, robusto y espacioso, diseñado para albergar a una familia numerosa. Para tener este gran vehículo en su garaje, hay que desembolsar unos 62.000 dólares. Otro de los coches que supuestamente tiene en su garaje es el Jaguar XF, una berlina de lujo con un diseño moderno, perfecta para quienes buscan un coche elegante con altas prestaciones en carretera. Y no es de extrañar que los rumores sugieran que el vehículo de Willow Smith cuesta la friolera de 65.000 dólares. También fue vista bajando de un Audi Q7, un SUV versátil con una conducción deportiva, equipado con un motor V8 muy potente para el uso diario. Y para que te hagas una idea del precio, se cree que la cantante tuvo que desembolsar la friolera de 72.000 dólares por su coche. En otra ocasión se la vio en un Tesla Model X, un SUV pensado para quienes priorizan el espacio y la comodidad. Además de ser más robusto, este vehículo también destaca por la forma de abrir sus puertas, algo que llama mucho la atención por su aspecto futurista. El interior, por su parte, sigue manteniendo los excelentes estándares de calidad del fabricante de coches eléctricos, y no es de extrañar que el vehículo de Willow Smith esté valorado en unos 115.000 dólares. La cantante también posee un Porsche Cayenne Turbo, un SUV deportivo equipado con un motor V8 que entrega más de 500 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Según algunas fuentes, el coche de la artista costó 120.000 dólares en el momento de su compra. El vehículo más caro en el que fue fotografiada, junto a su madre, fue el Mercedes Mavac 57S de Will Smith, un coche tipo limusina que proporciona a los pasajeros un viaje cómodo y exquisito, a un precio de 420.000 dólares. Compras de lujo. Como joven artista que ha crecido bajo los focos, Willow Smith tiene dinero más que suficiente para gastar en todo lo que quiere. Por ejemplo, se la considera una gran influencer de la moda y siempre va bien vestida y con estilo. Para completar su look, la cantante no se priva de llevar relojes sofisticados, como un Cartier Passa Gold que cuesta unos 18.000 dólares. Entre los locks y accesorios de lujo que componen su vestuario se encuentran. Blusa de un solo frente Brandy Melville, 12 dólares. Top bordado Brandy Melville, 15 dólares. Camiseta Texas Chanso Massacre, 20 dólares. Top Sachi Sunny Church Natural Life, 20 dólares. Camiseta Urban Outfitters, 20 dólares. Gorra Loser Machine, 24 dólares. Sudadera de Brandy Melville, 30 dólares. Camiseta MSFTS Repart, 35 dólares. Camiseta A&NoWi-Fi, 38 dólares. Camiseta Daria Sixat World, 42 dólares. Sudadera Parental Advisory, 44 dólares. Zapatillas Converse Al-Star de 50 dólares. Conjunto Cocheles Sider de 58 dólares. Zapatillas Vans SK8 High, 60 dólares. Sudadera con capucha Hackbank, 62 dólares. Chaqueta Vinti G-Hat Everyone, 69 dólares. Camisa de cuadros Musicis de Anzuer, 69 dólares. Botas de Monia, 79 dólares. Falda de Tirante Sparkle y Fad con camiseta de concierto de rock, de 88 dólares. Sudadera Mokiba y Yusuke de 100 dólares. Sudadera con capucha MSFTS Rep con núcleo Al-Star desde 125 dólares. Mono Vaquero de 125 dólares con zapatillas Al-Star. Look Vinti y cuyas piezas juntas cuestan 126 dólares. Atuendo Religioso con Al-Star valorado en 162 dólares. Un look retro valorado en unos 200 dólares. Outfit con botas Timberland 6 Premium valorado en 210 dólares. Look de viaje valorado en 580 dólares. Botas Yves Saint Laurent por valor de 584 dólares. Un conjunto con bolso Givenchy Rattweiler de 1.255 dólares. E incluso un mono Vaquero de 1.500 dólares con botas Givenchy. Pero todo esto es solo una pequeña parte de los muchos y valiosos accesorios y conjuntos que posee Willow Smith. Para que te hagas una idea, según algunos rumores, tiene una colección de al menos 70 bolsos Louis Whitton valorada en 200.000 dólares. Así como más de 500 vestidos de diseñador que en conjunto valen alrededor de 1.800 millones de dólares. Y a T. Willow Smith es una joven a la que le gusta disfrutar de la vida viajando a lugares encantadores. Durante uno de sus viajes a Italia, por ejemplo, visitó la isla de Lipari con toda la familia Smith, disfrutando del tiempo en el megayate Catarine de CRN. Construido en 2000, este yate de 61 metros de eslora tiene casco de acero y superestructura de aluminio para mayor seguridad. En su interior hay varios espacios para relajarse y disfrutar, como una zona de comedor, un bar para celebraciones, un despacho con paneles de madera, una sala multimedia muy acogedora y un salón encubierta con una zona de asientos y un piano clásico. El barco puede alojar cómodamente hasta 12 personas en 6 lujosos camarotes, que cuentan con baños privados que destilan elegancia y son muy espaciosos. En el exterior hay más zonas de comedor, así como un hakushi y otros espacios para socializar y disfrutar del hermoso paisaje. El yate también está equipado con otros juguetes, como se vio durante el viaje de la familia Smith, que parece haber aprovechado al máximo todo lo que ofrece el barco. En aquella ocasión, Willow, sus hermanos y su padre incluso se entrenaron para aventurarse hasta el fondo del mar con el fin de explorar la belleza única de la región. Y para quienes deseen pasar sus vacaciones en esta gran embarcación, puede alquilarse por 350 mil dólares a la semana, mientras que el precio de venta del yate está valorado en 21.900 millones de dólares. Pero este no es el único viaje en embarcaciones de lujo que ha hecho Willow Smith, ya que a menudo se la ve divirtiéndose en otros yates, que probablemente no sean baratos. Fuentes de ingresos Willow Smith es una cantante y actriz que sabe multiplicar su fortuna a través de otras fuentes de ingresos. Junto con su hermano Yaden Smith, es propietaria de una marca de ropa fundada hace más de una década, llamada MSFTS. La marca ofrece camisetas, pantalones y otros tipos de accesorios que son cómodos, elegantes y artísticos, y solo el perfil oficial de Instagram de la marca tiene alrededor de 330 mil seguidores. Willow también parece estar dedicándose a la escritura, pues ya ha publicado su primer libro, titulado Black Shield Maiden. No hay que olvidar que la joven también fue presentadora del programa de entrevistas Red Tabletop durante cinco temporadas junto a su familia. Willow también ha apostado por la industria de la moda en los últimos años, tras firmar un contrato con la agencia de Society Management, que le ha permitido desfilar en campañas para Chanel, Marc Jacobs, Dior, entre muchas otras. Debido a su fama, se ha convertido en una gran personalidad de las redes sociales, con, por ejemplo, más de 11 millones de seguidores solo en Instagram. Y aprovecha su popularidad para hacer campañas con marcas de prestigio. Y con tantas fuentes de ingresos, no cabe duda de que Willow Smith no depende de la herencia de sus padres para ganar mucho dinero. Fortuna. Hija de una de las parejas con más éxito de Hollywood y artista consagrada, no cabe duda de que Willow Smith es una joven millonaria. Habiendo empezado su carrera como actriz con solo siete años en la película Soy Leyenda, no se sabe cuánto ganó Willow, pero se especula que Will, su padre, ganó 25 millones de dólares. Por supuesto, además de actuar, Willow también gana mucho dinero con su carrera musical. Actualmente, sumando todas sus fuentes de ingresos, algunos rumores apuntan a que gana alrededor de un millón de dólares al año. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál es la fortuna de Willow Smith, algunas fuentes estiman que la artista tiene actualmente un patrimonio neto de unos 10 millones de dólares después de impuestos, una cantidad considerable teniendo en cuenta que aún es bastante joven. Además, hay que tener en cuenta que Willow es la heredera de dos actores famosos, por lo que es probable que su patrimonio aumente considerablemente en los próximos años. La fortuna de Willow Smith, por ejemplo, está valorada en unos 350 millones de dólares, y según algunos rumores, el actor ha creado un fideicomiso para su hija, con al menos 35 millones de dólares en él, que se añadirán a su patrimonio una vez que se case y tenga hijos. No está mal, ¿verdad? ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.